melón con sopa de frutos rojos para hacer este pedazo de postre cortaremos 500 gramos de melón muy maduro en trozos lo metemos en una bolsa alimentaria y lo congelamos aparte con un sacabolas como es un utensilio que tiene un nombre muy bien puesto iremos sacando bolas de melón que reservaremos para el final mientras haremos un almíbar con el agua y el azúcar sacaremos el zumo de las naranjas y lo ponemos en el vaso americano junto a los frutos rojos y una cucharadita pequeña de goma santana también valen unas hojas de gelatina lo que tengáis a mano lo trituramos bien fino y lo vamos espesando con más goma santana hasta obtener la textura cremosa que buscamos reservamos esta sopa en la nevera bien fresquita mientras volvemos a usar el vaso americano metemos poco a poco los dados de melón congelado y los vamos triturando agregando el almíbar que sea necesario para ayudar al triturado para emplatar ponemos las bolitas de melón que habíamos reservado en el centro una buena bola de sorbete de melón ponemos la sopa de frutos rojos y acabamos con unas hojitas de menta vaya postraco